Continuamos con más noticias. Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y aliados negaron este martes que en el Senado de la República se quiera aprobar una ley de partidos políticos y un régimen electoral a la medida del Partido de la Liberación Dominicana como lo señalarán en el bloque de partidos opositores. Osiris Mora tiene la información y las reacciones al respecto. Veamos. Los senadores oficialistas aseguran que no es verdad que exista una intención de aprobar una ley de partidos políticos ajustada únicamente para la conveniencia del PLD. Lo que pasa es que es una ley que hay que hacerla por consenso porque no se puede hacer un tres a la medida de nadie, ni del partido del gobierno ni del partido de la oposición. Tienen derecho a externar su criterio. Yo tengo el mío. Estoy convencido que la comisión, lo que reina en estos momentos y la posición que he escuchado del Partido de la Liberación Dominicana es de que se apruebe de urgencia este proyecto. Lo que pasa es que en este país no hay oposición. No hay oposición. Porque ellos saben que el gobierno, el Congreso, le ha presentado a ellos distintos escenarios y lo que hacen es rehuir a esos escenarios. Pero el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Darío Zapata, y miembros del Foro Permanente de Partidos Políticos de República Dominicana consideran que el PLD solo quiere crear una ley a vapor que sea a su imagen y semejanza. El PLD, tal y como hizo una Cámara de Cuentas, violando la Constitución a su medida y como quiso imponer una junta, de esa misma manera, con esa borrachera de poder que siempre hemos criticado, quiere hacer un traje a su medida con la ley de partidos políticos. Pero cuando ese proyecto de ley, como ocurre ahora, es consensuado por el partido oficialista con una mayoría mecánica en el Congreso, ya ni siquiera responde a los partidos mayoritarios, sino a uno de ellos en detrimento de los otros. El Foro Permanente no quiere una ley a su semejanza, sino una ley que preserve los derechos adquiridos de los partidos políticos. Los legisladores oficialistas dicen además que la Cámara Alta está escuchando a todos los sectores involucrados sobre el tema de la ley de partidos políticos y un régimen electoral. Será en la tarde de hoy que la Comisión de Justicia del Senado recibirá a los partidos mayoritarios para así tratar el tema de la ley de partidos políticos y régimen electoral. Osiris Mora, Noticias Telemicro. En tanto, el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, advirtió al bloque opositor que al margen del Congreso Nacional no habrá diálogo ni discusión de las leyes de partidos y de régimen electoral. Aseguró que no son mojiganga, pues se convocó al diálogo el año pasado y ellos no fueron. Dijo que la Comisión de Justicia del Senado está convocando a todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, para que vayan y participen y pongan sus reparos. De esta manera, Pared Pérez responde al llamado a diálogo para debatir la ley de partidos que hiciera ayer lunes el bloque opositor. En tanto, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo este martes que contrario a lo que expuso el bloque opositor sobre la ley de partidos políticos, él está esperanzado en que se logrará una buena legislación. Incluso dijo que esa posición le preocupa. Yo vi eso y me preocupó y no quisiera darle validez a esa posibilidad. Yo tengo la seguridad que va a salir un buen proyecto y pido eso. Yo antes del martes voy a producir un, antes de Semana Santa, mi posición por escrito de lo que yo creo. Este lunes en una rueda de prensa, pues el bloque opositor, compuesto por 12 partidos, entre ellos el revolucionario moderno al que Mejía pertenece, indicó que sería un traje a la medida a la ley de partidos si se aprueba sin consenso y bajo la mayoría mecánica del PLD en el Congreso Nacional. A continuación, nuestro subdirector de Noticias Telemicro, licenciado Geraldino González, nos comenta las informaciones de este martes. Adelante, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. El Comité Nacional de Salario, específicamente el sector oficial, el gobierno y el sector trabajador aprobaron un aumento general de salario para las áreas no sectorizadas de trabajadores de un 20%. Esto fue impugnado por los empresarios, por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y por la Asociación Nacional de Industria y por la Confederación de la Pequeña y la Mediana Empresa, alegando que esto podría traer despidos en ese sector. La verdad es que da pena que el sector empleador del país se comporte de esa manera. Todo el mundo sabe que la gran mayoría de los trabajadores dominicanos tienen salarios que oscilan entre los 10 y 15 mil pesos. Y un aumento de un 20% para los trabajadores no es significativo. Y no es significativo porque, de acuerdo con la canasta familiar, el valor de la canasta familiar que ha dicho el Banco Central, que es de 29 mil pesos, aún con el aumento del 20% no llega a satisfacer las demandas o las necesidades de las personas o de las familias o de los trabajadores. La impugnación pasará ahora a manos del ministro de Trabajo, que en este caso es José Ramón Fadul. Y lo que espera el sector trabajador es sencillamente que éste los rechace, porque es una impugnación que no tiene asidero. Son argumentos que vienen exhibiendo los empresarios desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que hay que tomar en cuenta factores importantes como son el hecho de que en la medida en que el empleador le paga mayor cantidad de dinero al trabajador, en esa misma medida el poder adquisitivo de éste aumenta y naturalmente la economía se dinamiza. Pero parece ser que lamentablemente los empresarios de República Dominicana solamente piensan en las ventajas de ganar, de obtener beneficio, de capital. Eso es lo que piensan, porque al parecer no piensan en otra cosa. Cuando sabiendo que si usted le aumenta a los trabajadores mayor cantidad, una mayor demanda de bienes y servicios tiene que producirse en la sociedad dominicana. De manera pues que esperamos que esta impugnación no prospere y que se ratifique el 20% de aumento a los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, a ver qué sucede con este tema. Por supuesto, esperamos sea en beneficio de los trabajadores dominicanos. Gracias, licenciado Geraldino González. Cambiemos de tema. El superintendente de electricidad, César Prieto, adelantó este martes que en varias semanas será firmado el pacto eléctrico. Como nos cuenta Francis Avala, el presidente de la Comisión Nacional de Energía, Juan Nina, pues dice que también se acerca el día de la tan esperada y discutida firma. El tema del pacto eléctrico envuelve muchos sectores e intereses económicos, los cuales han dificultado su creación. Intereses colaterales que muchas veces uno cree que no le está tocando y sí lo está tocando. Por lo tanto, tratar un tema de esa naturaleza creo que amerita el tiempo, la calma y sobre todo tener la cabeza fría. Para el superintendente de electricidad, César Prieto, la firma del pacto eléctrico ya casi es una realidad. Hay tantos sectores e intereses en el medio, tienen que durar un poco más. Pero yo creo que en cuestiones de meses, yo diría que semanas, estaríamos hablando de que estamos en la etapa final, final del pacto eléctrico. Por otra parte, tanto para el superintendente de electricidad como para el presidente de la Comisión Nacional de Energía, destacaron la importancia que tendría la entrada en vigencia de las plantas a carbón Punta Catalina. Y es evidente y ha quedado más que demostrado la necesidad de la construcción de una planta de esa naturaleza. El país no puede seguir dilapidando 400, 500 millones de dólares todos los años, teniendo energía cara, insostenible financieramente. Va a haber una reducción sustancial en el costo de la energía eléctrica. Esto es algo que hay que apoyar porque nos va a hacer beneficio a todo el pueblo dominicano. Dicen que las generadoras de energía se verán en la obligación de bajar el costo de energía y así serían beneficiados los consumidores. Tanto el superintendente de electricidad, César Prieto, como el presidente de la Comisión Nacional de Energía, Juan Nina Rodríguez, justifican la tardanza en la firma del pacto eléctrico en que el tema de la energía envuelve muchos sectores, así como también intereses económicos. Francis Zavala, Noticias Telemicro. En tanto, el ex vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini, y miembro de la comisión que investiga la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, informó hoy que para este día serán entrevistados los ejecutivos de la empresa brasileña Andrés y Gutiérrez, que también ha levantado varias obras de infraestructuras en el país conjuntamente con Odebrecht. Además, reiteró que la firma contratada para auditar el proyecto no tiene vínculos con nadie que pueda viciar los resultados. Ha habido críticas sobre la empresa, como ustedes lo saben, porque esa empresa trabajó en la parte de relaciones públicas en Colombia. Lo que nosotros no entendemos muchas veces, porque nosotros pensamos a nivel de República Dominicana, donde aquí todo el mundo o es amigo o es familia o no se habla, estas son empresas de 4.500 empleados en un departamento, no tiene absolutamente nada que ver con el otro, donde el personal que viene a la República Dominicana no ha tenido ningún contacto, no solamente con la empresa que ganó la licitación, sino con las demás que participaron en la licitación, ni con el sector eléctrico dominicano. Marrancini indicó que la firma podría tener listos los resultados en unas seis semanas. En el plano económico, escuchen esto, según un informe de la Dirección General de Presupuesto, la mitad del gasto público entre los meses enero y febrero se destinó a deudas y sueldos. Ana Inoa nos acompaña con esta y otras importantes noticias este martes. Paso contigo, hola, buenas tardes. Eso sí que no afecta. Bueno, verdad que sí, ahí sí. Señores, muy buenas tardes. Sumado a esto se agrega el pago de remuneraciones en la administración pública y de intereses de la deuda, que se concentraron en 46.1% del gasto en el primer bimestre del año, ya que más de 20 millones fueron para pagar intereses del deudo, tanto interna como externa. Ampliamos esta y otras informaciones económicas de este día. El informe elaborado por la Dirección General de Presupuestos revela que 20.366.5 millones fueron pagados en deuda, representando el 21.1% del gasto total de 96.499.6 millones de pesos registrado en enero y febrero del presente año. Asimismo, en remuneraciones y bonificaciones salariales, sumaron más de 24.148 millones, siendo un 25% del gasto público. Ipahua Dominicana inicia sus servicios de carga hacia la ciudad de Miami, Florida, desde Santo Domingo, con el que se procura incentivar las exportaciones de productos nacionales al proporcionarles alternativas de nuevos mercados exportadores locales, como también nuevas ventajas en términos turísticos, ya que ofrecerían nuevas oportunidades de intercambio comercial entre estos destinos y la República Dominicana. El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche recordó que esta asociación agrupa ganaderos lecheros de 20 estados de la República Dominicana, por tanto, les reiteran al gobierno el compromiso con los productores, ya que están en la capacidad de producir más y esto con la finalidad de que la población obtenga un producto de calidad. Asimismo, informan que les serán compradas un 80% de la leche a productores nacionales, por tanto, unos 800 millones de litros serán entregados por los ganaderos lecheros. La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica reitera que en la actualidad hay en existencia energía suficiente para satisfacer la demanda de los usuarios de unos 341.070 megavatios por hora, sin embargo, la distribuidora solo abastecieron 312.982 megawatts, manteniendo en reserva unos 28.087 megas que no fueron suministradas. Finalizamos las informaciones económicas con el estudio elaborado por el Observatorio de Competitividad de la República Dominicana, titulado Barómetro Sectorial Manufacturera en Zonas Francas, el cual reveló que las exportaciones dominicanas de las zonas francas a países que integran el Tratado de Libre Comercio de Erecafta alcanzaron los 5.303.2 millones de dólares en 2016. El barómetro muestra el comportamiento de la manufactura y las zonas francas en la República Dominicana y su comparación con otras naciones, además de destacar la existencia de 64, de los cuales generan 161.948 empleos directos. Muy buen informe este, Rafael. Claro, es una manera de saber cómo andan los números, que precisamente aquí nos invierte mucho en estadística, ese tipo de cosas. Es interesante saber y compararnos con otros países. Exactamente. Gracias, nuestra querida y hermosa Ana y Noa. Gracias, Iván, para ti. Así es. Nos vamos de esta manera a una pausa comercial y cuando regresemos, pues les traemos las reacciones del Colegio Médico Dominicano ante supuesto maltrato al personal del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Ya regresamos.